Invocaciones piadosas para las almas en el Purgatorio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Señor Jesús, por la sangre preciosa que derramaste en el monte de los olivos, dígnate de ayudar y liberar las almas en el Purgatorio, particularmente el alma que está más abandonada, llévala hoy al cielo en unión de los ángeles y su bendita Madre, pueda alabarte por los siglos de los siglos. Amén Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por la preciosa sangre que derramaste durante tu flagelación, dígnate de ayudar y liberar a las almas en el Purgatorio, particularmente el alma que hizo más bien durante la vida, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, pueda alabarte por los siglos de los siglos. Amén Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por tu preciosa sangre que derramaste durante tu coronación, con las espinas, dígnate de ayudar y liberar las almas en el Purgatorio, particularmente el alma que era más devota de la Virgen, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, puedan alabarte por los siglos de los siglos. Amén Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por tu preciosa sangre que derramaste cargando la cruz, dígnate de ayudar y liberar a las almas en el Purgatorio, particularmente el alma que está sufriendo debido a mi mal ejemplo, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, pueda alabarte por los siglos de los siglos. Amén Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por los méritos del cáliz de tu preciosa sangre que distes a tus apóstoles en la última cena, dígnate de ayudar y liberar las almas en el Purgatorio, particularmente el alma más devota al Santísimo Sacramento del Altar, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, puedan alabarte por los siglos de los siglos. Amén Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por los méritos de la sangre preciosa que fluyó de tus sagradas heridas, dígnate de ayudar y liberar las almas en el Purgatorio, particularmente las almas de aquellos cuyo cuidado tú me confiaste en la tierra, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, puedan alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por los méritos de la preciosa sangre que fluyó de tu sagrado corazón, dígnate de ayudar y liberar las almas en el Purgatorio, particularmente las almas que hicieron tanto por propagar la devoción de tu bendito corazón, llévalas hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, puedan alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por los méritos de tu santa resignación en la cruz, dígnate de ayudar y liberar las almas en el Purgatorio, particularmente el alma que sufre más por mí, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, puedan alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, misericordia Oh Señor Jesús, por los méritos de las lágrimas derramadas, por la bendita Virgen al pie de tu cruz, dígnate de ayudar y liberar a las almas en el Purgatorio, particularmente el alma que te es más querida, llévala hoy al cielo, que en unión de los ángeles y su bendita Madre, puedan alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, misericordia Oh Dios creador y redentor de todos los fieles, concede a las almas de tus siervos que se han marchado la remisión de todos sus pecados, que con sus súplicas piadosas pueden obtener ese perdón que han deseado siempre, que vives y reinas con Dios Padre, en la unión del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que descansen en paz. Amén.